¡Eh! 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 ¡No caben ni un año! ¡Véjeme, chofer! Ahora, que se llevan a otro partido. ¿No quieren subir? ¡No hay que ir con mi! ¡Sí! ¡Vas! ¡No! ¿No se quieren subir? ¡Están abajo! ¿Se quieren ir sentados? ¡Ya vámonos! ¡No te regresas! ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto quieres? ¡No te regresas! ¡No te regresas! ¡Echalas para arriba los hijos de papi! ¡Arriba del techo! ¡Ya no caben nada más! ¡Maestro Longaniza! ¡Vamos! 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 ¡Estábamos esperando! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Es el último! ¡Vámonos! ¡Que no hay otro! ¡Ya, ya, ya! ¡Vamos! ¡Ya no va a haber más! ¡Élcima vuelta, eh! ¡Yo que estoy en más hubo! ¡Es el último, eh!